¡Suscríbete al canal! 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 Tanto que ayer, antes de ayer, precisamente una revista que siempre hay que leer con mucho tacto, colocó un artículo basado en un artículo de ellos mismos viejos, hizo una nota con referencia al proceso de alimentos en los países vinculados a Rusia u Ucrania. Los únicos dos señalados en Latinoamérica son Venezuela y Colombia. ¿Venezuela tiene algo que ver directamente con Rusia o con Ucrania con respecto a alimentos? Pues en realidad no, pero sí con Turquía, y Turquía tiene que ver muchísimo. Entonces nosotros recibimos cualquier cantidad de alimentos procesados y semiprocesados por parte de Turquía, que a su vez lo recibe de materia prima ruso-ucraniana. Por supuesto, nos veremos afectados en ese sentido. Ya en lo referente al renglón alimentos y en lo que bien señaló The Economist, el hecho político es aún más resaltante. Tenemos que recordar las palabras del vicecanciller ruso, donde coloca que por qué no llevar la guerra allá, a América, teniendo en cuenta de que ellos pudiesen colocar bases en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Acción por la cual Venezuela en ningún momento negó, simplemente acompañó. ¿Por qué? Porque el proceso revolucionario obliga a este tipo de alianzas, a este tipo de uniones, a estos hechos fundamentales. Ahora vamos al tercer punto, que es el económico político, que por más ridículo que parezca, en lo económico pudiese beneficiar al país, pero en realidad beneficia al gobierno, y en lo político le trae beneficio al gobierno. El hecho mismo de esa gran mentira que se ha vivido en el mundo durante todo este tiempo con respecto al combustible fósil, la guerra está demostrando la realidad del hecho del combustible fósil y lo no real en el tiempo actual de las energías verdes. Lo cierto es que la guerra como tal la ha puesto en el tapete de la realidad del combustible fósil es fundamental hoy y mañana y por un muy buen tiempo, más con una economía que va en un proceso inflacionario global. Este no es tiempo para empezar a jugar con los conceptos de energía más cara para una sociedad que simplemente no va a poder pagar. Entonces la guerra vuelve a poner en el tapete el valor real de combustible fósil, siendo Venezuela la primera reserva mundial certificada de petróleo. Por supuesto, también ahí es otro bemol adicional en la guerra. Y ahora vamos al global, al más grande. El hecho de la guerra en sí, esta guerra de Ucrania, yo hice un experimento el año pasado. El año pasado yo puse un tuit y en el tuit explicaba, preguntaba si las casas de apuestas de Londres ya habían abierto una apuesta sobre quién invadía primero, si Rusia a Ucrania o China a Taiwán. Para mí es un hecho sencillo que China vaya a invadir Taiwán. Es una cosa que para mí es absolutamente lógica. China, para poder celebrar los 100 años del Partido Comunista en ejercicio, no lo va a hacer con la idea de Taiwán me pertenece, pero no es mía. No, Taiwán le pertenece y es mía. Entonces, ¿cómo va a tomar Taiwán? Puede ser a través de un acuerdo político, puede ser a través de un proceso de invasión. Pero la guerra de Ucrania le dio a China nociones claras sobre el proceso político de reacción occidental, el proceso militar de reacción de Occidente con respecto a sus aliados y como los aliados están tan increíblemente podridos. Entonces, en todo el concepto de la guerra de Ucrania, China está tomando mucha nota y eso vuelve, por supuesto, a afectarnos, teniendo a China como el otro socio, el otro propietario de lo que va quedando de Venezuela. Por supuesto. Finalmente, vemos que estas personas se van, o sea, esto es una planificación, Noel, que si a muchos agarró de sorpresa, a otros no. En el caso tuyo, fíjate, tú haces ya previamente el año anterior como que esa pequeña encuesta para saber quién atacaba primero. Y sabemos que finalmente lo van a atacar. Pero sí nos damos cuenta que la capacidad de reacción fue cero. Sí, pobre. Y es una cosa que se podía decir de anteojito, ¿no? Y vamos a sumar otro ingrediente, un ingrediente que yo lo he repetido constantemente. Aquí, en plenas elecciones de los Estados Unidos, pero aquí en Caracas, el canciller de Irán, antes del anuncio de ese cambio de votos de Trump va ganando y de repente gana Biden, él dijo, de manera clara, se acabó la hegemonía de Occidente. Yo explicaba que esas palabras traducidas es, se murió la libertad. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de lo que venía, era Biden. Estaban conscientes de que eso era una administración totalmente anodina para la realidad de lo que ellos están moviendo. Y están conscientes de que lo que había en Europa, el desastre que dejó la Merkel en cuanto a energía en Alemania, y ¿quién queda en el liderazgo de Europa? Macron. Sánchez. Entonces, frente a ese chiste, ellos estaban muy claros en que podían avanzar con toda tranquilidad. Claro, y además, en lo que comentas del tema económico, de esto del petróleo y todo esto, también nos muestra que estamos saliendo de una crisis mundial con una pandemia por dos años que ha afectado a la economía del mundo. Creo que no hay nadie que no se haya visto afectado. No, toda la economía está realmente golpeada, incluyendo hasta la economía china. Pero, ellos como viven también una ficción económica, la cual se le ha tolerado a nivel global algo realmente asqueante, y por eso es que es el gran occidente solito, se puso su cuchillo en la garganta, dado que China no respeta las reglas de la economía, y hace lo que le da la gana con su moneda. Por supuesto, para ellos manejar su proceso económico de pérdidas, simplemente reviertan lo que les dé la gana con la moneda y vuelven a mentir, y no importa. Ahora, van a hacer de esa medida un proceso global. Parte de ese asunto de Venezuela dentro de este concepto tiene que estar ligado también al oro. Hay una cosa interesante en toda esta realidad. ¿Qué pasa si, con esta salida, yo lo explicaba en un programa especial que hice cuando comenzó la guerra, explicaba que la única reacción en cuanto a sanciones que podía hacer Occidente era sacar a Rusia del SWIFT, la única sanción relevante. Pero, también explicaba que este tipo de cosas no se hacen porque a Putin le dio la gana invadirnos. Es una cosa bien estructurada, y ahí explicaba que evidentemente tenían que tener un tipo de respuesta. China ya puso la respuesta a rodar, y la respuesta está funcionando muy bien. Rusia, China, Sudáfrica, India, todavía Brasil no ha entrado. En ese paquete, pero sería lo que fue el concepto de los BRICS. Y ese proceso de intercambio hoy electrónico, fortaleciendo el rublo, un rublo fortalecido con una cantidad de oro que extrañamente estaba en nuestras reservas. Todo eso puede ir haciendo un gran cambio global en lo referente económico. Ir en contra del patrón dólar forma parte de esa guerra multidimensional contra Occidente. Entonces, este juego, que como advertía yo en ese programa, lo único que puedes hacer es sacarlo del SWIFT, lo cual sería un error, todavía estamos viendo cómo se va desarrollando eso, ¿no? Apenas hemos visto la punta del iceberg y vamos a encontrarnos con mucho, mucho por debajo. Claro. Mira, siguiendo un poco el tema de todo esto de lo que ocurre a nivel mundial, hay algo fundamental que Occidente reflexiona sobre lo que está pasando para que una abogada de Harvard, confirmada para ser parte de la Corte Suprema, sea incapaz de definir qué es una mujer. O peor aún, use una excusa de el no ser bióloga. Este momento donde se están, o sea, la humanidad está dormida, estos se meten con nuestros hijos, que nuestros hijos no se tocan, o sea, están metiéndose con la sexualidad, nos están bombardeando con esto de la ideología de género. Noel, ¿qué podemos decirle a la gente con respecto a esto? Es que ya no respetan nada. Disney, o sea, no hay nada que controle esta situación con la ideología de género donde nos las están bombardeando. No solo no se respeta nada, nada, sino es la incapacidad, lo sometido, que ya está gran parte de la sociedad, al hecho de que la pobrecía barrió con todo lo correcto. Cuando uno explicaba y rechazaba, decía Estados Unidos, camino a la destrucción, al aceptar la postulación de esta mujer para la Corte, disculpen, es lo usual en mí, una gran partida de pendejos, empezaron a decir a mí, moreno, racista. Pues no son más que pendejos. Porque se fueron incapaces de prestar un solo segundo a las sesiones de Congreso donde ella era interpelada porque no se molestaron un solo segundo en entender que ella estaba diciendo que no sabía definir mujer porque es una parte de una agenda de deformación, es parte de esa agenda de género, es parte de ese proceso ideológico de debilitar al individuo, a la familia, a la sociedad y a la nación que nada más se vive en Occidente porque allá no se vive eso. En Rusia y China no se vive eso. Claro. Como usted es un islamista si se acepta la agenda de género. Entonces, cuando esa es la realidad y te encuentras con una sociedad, miembros de la sociedad occidental tan increíblemente inútiles como para hacer esos comentarios totalmente ausentes de realidad y no estar conscientes de lo que están viviendo, la preocupación va más allá de la acción de eso, de Disney, de los demócratas y quiero ser muy claro en eso, los demócratas, no solo Biden, no solo su administración. Esta mujer no hubiese llegado a esta posición sin los votos de todos los diputados demócratas, de todos los senadores demócratas. Hay que dejarlo muy, muy, muy sentado. Entonces, el gran problema está en una sociedad que ya está profundamente estupidizada, una sociedad que asumió el discurso errado como el discurso correcto, una sociedad que pretende censurar al que te está llamando la atención sobre lo que es evidente, pero ellos quieren pensar en una fantasía y esa fantasía simplemente nos va a matar. Sí, es que, es que termina siendo absurdo que esta señora siquiera pudiera definir lo que es una mujer. No, ella sabe lo que es perfectamente y lo sabe definir a la perfección. Lo increíble es la capacidad para burlar. ¿Por qué? Porque lo que ella hizo allí fue burlarse de la sociedad en todo sentido. Ella se burló de la sociedad como le da la gana. Le dijo a la sociedad esta es la agenda que vamos a imponer y te la calas. Y ahora esa agenda se va a imponer desde el más alto tribunal. Y quiero recordarles que el cargo que me están postulando es vitalicio. Voy a pasar toda mi vida allí imponiendo esa agenda. Eso entiendo. Esto, de verdad, yo a veces digo que por favor detenga aquí que me quiero bajar porque de verdad yo veo que cada vez estas cosas van como sobrepasándonos. O sea, los superan porque realmente es delicado. Es ver hasta los niveles que han llegado para darle sentido a que los niños, no, desde, mira, he visto un video de una mujer que hablaba y era un bebé de meses y decía mi hijo es gay. Pero señora, si soy un bebé. Y aquí es que la deformación es grande. Fíjate, los Estados Unidos hoy ponen este logro. Ay, llevamos a una mujer afroamericana el juez más respetado hoy en el Tribunal Supremo es afroamericano. El hombre que vino de verdad con el conocimiento jurídico, con la capacidad de discernir en sus sentencias a tomar el bastón del juez de la escala es afroamericano. Un hombre realmente brillante. Leer una sentencia de él es una cosa para sentir caramba. Entonces, vamos a leer una cosa de la que escribió está loca. Eso va a ser para asustar a cualquiera. Porque una mujer que no solo es el asunto este, sino la sentencia de esta donde era tan leve y tan laxa con asuntos que tienen que ver con pedofilia. Una mujer que ayudó en decisiones jurídicas a algo tan absurdo como Black Matters. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad que aplaudió las cosas que la señora aplaude, las cosas por las que la señora eleva, por supuesto esa sociedad va a traer aquello. Pero ahí vamos con ese punto, Estados Unidos. Yo quiero recordarles lo que querían hacer aquí. Aquí Voluntad Popular quiso poner a Tomás Tamara Adrián para el Tribunal Supremo de Justicia para poder salir a decir llevamos un plato de género al Tribunal Supremo de Justicia. Ese era el sueño de Leopoldo. Y eso es lo que mi país aplaude. El país que se está quejando de esa sociedad norteamericana. Aquí lo hicieron. ¿Ok? Así es, así es. Y hay que decírselos claramente a la gente porque definitivamente siempre defienden algo que es indefendible. Eso es. Es indefendible. Hay que, o sea, hay que despertar de la estupidez que hemos tenido por tantos años. Definitivamente que sí. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la gente ha pasado estupidizada miles de años, muchos, pero es hora de despertar. Hay que parar de detenerse. Así es. Y es hora de despertar y entender. Entender. Ha sido tonto útil. A respuesta, identificar de dónde vienen cada una de estas cosas. No puedes creer que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos vaya a llegar una persona que no sabe distinguir a una mujer. No puedes creer que la ridiculeza que dice Macron con respecto a los musulmanes cuando están matando a la gente en la calle cuando tienes barrio en París donde no puedes entrar. No puedes creer. Cualquier cantidad de cosas de este tipo de absurdo. No lo entiendes por el bombardeo. Bueno, existe una manera más fácil. Hay un refugio natural para cada uno de nosotros para encontrarnos con lo que es correcto. Y lo que es correcto no destruye al individuo. Lo que es correcto no va en contra de la familia. Lo que es correcto fortalece a la sociedad. Lo que es correcto estructura una nación sólida para que cada una de estas cosas esté encubierta y funcione. Entonces, tan sencillo como eso para entender lo que está más. Claro. Y es que definitivamente ahí es donde arranca y radica en destruir la familia, el núcleo. Y al destruir el núcleo evidentemente lo demás se va desmoronando. Porque ya efectivamente lo que intentan hacer es algo como que la destrucción de la familia en sí. Creo que esa es la como que la base porque saben que la familia es la base de la sociedad. Aquí y donde sea. Y eso lo están haciendo muy bien. Lo hacen a escala global, bueno, a escala occidental de una manera muy, muy bien identificada. Entonces, todo occidente se ha visto debilitado por ese tipo de discurso, por ese tipo de acciones y vamos y estamos pagando las consecuencias. Estamos pagándolo en eso en una sociedad tan increíblemente ridícula que viene y te pregunta frente a la presión de, en el caso de la juez, ni siquiera te pregunta si no te dice racista. No se puede ser tan pendejo. Sí, definitivamente. Noel, cambiando un poco el tema, ahora vamos un poquito a Colombia y te pregunto. hoy la revista Semana en Colombia publica lo siguiente, Gustavo Petro propone crear un JEP para narcotraficantes y otorgarles beneficios jurídicos. Quiero tu opinión sobre eso. Bueno, para la gente que no sabe es el JEP la justicia especial para la paz que armaron para darle a los terroristas de la FARC y pronto a los terroristas del ELN lo que hizo Caldera aquí, la pacificación. Es decir, estamos viendo a Colombia buscando la manera legal de repetir el desastre que nosotros estamos viviendo. La estructura de la guerrilla venezolana, la guerrilla comunista venezolana fue aplastada militarmente por la misma fuerza armada que hoy le sirve de sostén al proceso comunista venezolano. Pero en aquel tiempo fue aplastada. ¿Qué hizo Caldera? Las pacificó. Le dio estatus político a esa partida de criminales. Hoy pagamos las consecuencias de eso. Por supuesto, Colombia está pagando y pagará más fuerte las consecuencias de aquella justicia especial de esa que le dieron a la FARC. Pero, ¿está lejos, Petro, de una realidad que ya vivimos en Venezuela también, al pedirle justicia especial para la paz para los narcotraficantes? Pues no. Si nosotros revisamos lo que prometió el guiado Guaidó al inicio con el acuerdo de amnistía a un gobierno que es señalado mundialmente como un cartel de narcotráfico que cuenta con 15 miembros señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como vinculados al narcotráfico y en ese acuerdo de amnistía ofrecida por el guiado es lo mismo que está ofreciendo Petro. Más bien, Petro hasta por lo menos plantea un proceso de oír como se hizo con el acuerdo de La Habana donde iban y decían disparate. Aquí no, aquí se iba a hacer de un solo plumazo. Aquí aún era aún mucho, fíjate, el guiado era mucho, mucho más asqueroso que Petro. Quizá le venga también de Leopoldo pero Leopoldo alababa a Petro cuando era alcalde. También es bueno recordarlo. Claro, probablemente esto viene como de la raíz de ellos porque realmente salieron todos del mismo lugar así que probablemente venga esto de ahí. Finalmente Colombia se acerca a un abismo. Ya está. El asunto es que Colombia tiene más bien las cosas que está arriba. Colombia está en el abismo mucho más arriba que lo que está Venezuela. Venezuela está en el abismo mismo. Colombia todavía puede igual para Venezuela sería bastante más fácil porque entiende la necesidad del corte. Allá hay que empezar a explicar por qué el corte. Colombia ya está en el abismo. Colombia ya está en el abismo. El gobierno de Duque ha sido un gobierno bastante ridículo para la realidad que enfrenta Colombia. El gobierno del triunfo electoral de Petro es un asunto que sigo viendo hasta indetenible hoy. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a primera vuelta yo creo que Fajardo va a obtener muchos votos. Los votos de Fajardo no van a ir a Fico. Los votos de Fajardo en segunda vuelta van a ir a Petro. Entonces Petro ganando en primera vuelta Fico de segundo Fajardo de tercero se van a ir a Petro. Entonces el resultado es que Colombia está en la vida. Wow. Adicional a eso es que Colombia nos ve pero no nos mira. Chile tampoco, España tampoco. No nos observa. Colombia también al lado menos, ¿no? Chile no nos vio. Bueno, España también. O sea, la popularidad de este señor en menos de dos meses bajó a unas cifras que tú dices pero, Dios mío, pero, de verdad, ¿cómo pudieron llegar a esto? Este señor en dos semanas había perdido como 15 puntos. La pregunta está, es cómo ese señor tuvo popularidad política. Cómo ese señor fue valorado como un representante político. Y esas son las preguntas que tenemos que hacernos todos como sociedad. Cómo este país como Venezuela valoró en su momento el capital político de algo como Jaime Lucinche. Sí. Entonces vamos para abajo, pues. Vamos para abajo. Sí. Algo como Rosario. Podríamos hacer la lista y de verdad los analizaríamos a todos y nos pondríamos a llorar. Porque el problema lo tiene la sociedad. Si bien te ponen a elegir entre porquería y porquería, hay un momento que la sociedad tiene que decir no quiero más porquería. Hay un momento que la sociedad tiene que determinar de identificar que todo eso es la misma porquería y terminar de salir de ese asunto. En el proceso chileno cuando las primarias de la izquierda yo explicaba Jaude no perdió Jaude no perdió Jaude no perdió pero Boric no ganó Jaude perdió Boric no había ganado sino que el que iba a ganar era Jaude explicaba explicaba ahí mismo que Jaude Chávez fíjate como se comportó ahorita con Maduro claro ahí estaba en CAF también te voy a dejar el cuento completo te estoy hablando de las primarias de la izquierda de las primarias de la izquierda explicaba yo Jaude Chávez pero Boric Boric es Allende y va a ser muchísimo peor que Allende porque cuesta con la constituyente claro explicaba ahí mismo para terminar de cerrar el capítulo de la izquierda Sichel es la mujer para terminar de explicar qué era lo que pasaba y mucha gente me preguntó por qué hace en ese momento estoy hablando cuando las primarias del año pasado y cuando yo les explicaba les decía lamentablemente Cass perdió el norte abandonó su fuerza se desentendió del conservadurismo radical que es lo único que lo iba a llevar al poder quiso juzgar al centro y con su estrellada estrelló a Chile totalmente yo creo que este señor no tenía bueno de hecho el día de la toma de posesión hubo manifestaciones en varias partes de Chile justamente muy cerca de la moneda de hecho y de ahí no han parado y yo digo pero qué protestan ahora si ese fue el señor que escogieron pero el señor tenía dos semanas y las protestas eran ya están quemando micros o sea ya están en el punto de la violencia o sea ahora me cumplen lo que me diste y no te lo puedo cumplir no solo es que no te lo puedo cumplir tú sabes que este tipo de procesos revolucionarios cuando llegan al poder se quedan con un pedazo de una izquierda aún más dura que te va a seguir exigiendo que hagas lo imposible mientras tanto te voy generando un proceso de inestabilidad gubernamental para que el país pida orden cuando el país pida orden él va a poner orden y allí se va matando todo tipo de protestas no solo la de sus socios sino la de todos los demás cuando algo vuelve a alterar y los demás se empiezan a alterar vienen los socios que más micro hacen otros y vuelven entonces todo esto es una cosa muy bien cronometrada que sabe hacer muy bien la izquierda nosotros en 1980 en 1988 la gente llevó al poder a Carlos Andrés Pérez y en 1989 cuatro meses de una votación récord de Carlos Andrés Pérez en febrero perdón entre dos meses y pico en febrero fue el caracazo un asunto inentendible ¿qué es lo que pasa? la estructura izquierda activó una serie de mecanismos elevaron a la gente hacia la calle y la sacaron la gente deleta inconsciente los mismos que habían votado por Carlos Andrés tres meses atrás muchos de ellos participaron en las protestas ¿por qué? porque la sociedad es violeta es inconsciente y manipulable claro y se permite llegar al hecho perdón al ejercicio del poder a promotores de procesos eh impulsados por por esta demagogia constante por supuesto lo que vamos a tener es este tipo de desastres como respuesta constante y empieza en un fenómeno de destrucción constante así es y ya que empezamos digamos a tocar este tema de Venezuela que ahí es donde vamos a enfocarnos ahorita este con varias preguntas justamente sobre Venezuela enfocados aquí este Noel veinte años ya han pasado del once doce y trece de abril el día de hoy ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? lo que quisieron todos los que le quitaron el piso carbón lo que tenemos es eso porque había que salir de esa asamblea nacional claro había que salir desde el tribunal supremo de justicia claro había que salir del fiscal general claro les recuerdo todo en la asamblea general donde diputados como Silvia Ramos Alú Julio Borges Maduro eran diputados entonces había que salir de aquello claro ahora imagínense si por cualquier cosa pudiésemos extraer a Maduro y te vengan y te digan tienes que poner esta asamblea nacional la de Jorge Rodríguez presidente claro tienes que poner al tribunal supremo de Michael Moreno tienes que respetar la autoridad fiscal de Tarek Williams lo mismo en 2002 la gente aceptó que le dijeran tú te equivocaste cuando aplaudiste no y cuando aplaudiste hiciste lo correcto porque eso era lo necesario eso era lo necesario en aquel entonces 2002 hoy estamos muchísimo muchísimo peor muchísimo muchísimo peor oye que hable de un proceso donde venga un gobierno de transición de un año y fechas de elecciones está mintiendo de una manera descarada porque ya estamos muchísimo muchísimo peor la realidad política militar la realidad económica la realidad del grado de adoctrinamiento de mucha de nuestra población es altísimo entonces ¿cómo vas a desarmar eso? un dedito maravilloso vas a votar porque al final la gente reprochaba que Carmona se parara a leer aquel documento y eliminara todos los poderes pero o sea el sentido común bueno no sé el mío en ese momento yo decía es que tiene que eliminarlos porque saques un cabello y los demás los dejes tiene que sacarlos el asunto nada que la gente lo pueda entender en aquel momento se hizo lo correcto hoy cuando nosotros nos encontramos con la carta de los de los 25 anormales esto que le están pidiendo que se disminuyan las sanciones a la administración Biden con respecto a Venezuela es lo mismo es gente que te está amarrando al país amarrando a lo que está mal en un legulayerismo insensato que es lo que nos ha mantenido aquí abrazados al librito ridículo ese que llama constitución del 99 y es eso la sociedad sigue amarrada a esa fantasía a esa utopía a ese hilo constitucional de que lo que vivimos es un proceso de destrucción que está claro el chavismo vino a destruir a Venezuela y al venezolano la gente marchó el 11 de abril porque estaba totalmente consciente de esa realidad hubo un hecho militar porque estaba consciente de esa realidad mató gente porque sabía que iban a quitarlo del poder entonces todo eso estaba muy muy claro de anteojito era evidente pero le han dicho al país que no que eso está mal para qué para seguir aguantando la vestimenta democrática de la tiranía eso es lo mismo cuando en el 2005 la población venezolana se abstuvo la población venezolana se abstuvo en el 2005 de votar para la asamblea nacional la gente dice ah no ese fue Ramón no los partidos supieron leer lo que estaba sucediendo la población no iba a votar porque era lo correcto porque no solo era desconocer el CNE era desconocer el sistema por completo lamentablemente la posición de la población no se quedó allí volvieron a pasarle testigo a la estructura política la estructura política validó las cochinadas porque para eso está la gente tiene que terminar de comprender que 20 años 20 y pico de años dos décadas este proceso no es solo el avance político del proceso de gobierno se hizo con la ayuda de la oposición la oposición que usó a la gente para que voto a voto viste la democracia esta desgracia una y otra vez no es para que vengan ahorita a decir no, no vamos no pueden hacer esto no van a vestir más democracia chave pero si si eras diputado hace nada si tu partido tiene miembros en la asamblea nacional de ahorita donde está la coherencia porque volvemos al punto esas cosas que Carmona hizo en el 2002 de eliminar toda esa estructura de poder en aquel entonces hoy va a salvar algo el vicepresidente la dio dado ok el vicepresidente la dio dado si entonces frente a esa realidad en aquel momento esa es el presidente de la asamblea de hoy Jorge Rodríguez cuando te sientas a ver esa realidad y cuando escuchas a la estructura tradicional política comunicacional académica de este país repitiendo que tienes que someterte a la estructura del librito ridículo ese si el país sigue aplaudiendo esa estructura es el país solo que se está poniendo la sobra cuello claro claro definitivamente no eres personajes como capriles cisneros escote mendoza la iglesia y no y no se nos puede escapar más pero por ejemplo ellos y tantos más que papel jugaron con esta coyuntura porque todos estos estos apellidos que eran élites y que lo han sido tienen un papel ahí la iglesia por ejemplo claro claro por eso que yo siempre soñalo todo más allá de la mut por eso es que siempre es importante que el país entienda todo el daño que han ido haciendo cada una de estas cosas es impresionante si uno lee cada uno de estos panfletos que saca la conferencia episcopal lleno de yo no sé cosas tal 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 y esta consulta es inmoral pero vamos a votar entonces cuando cuando mi país después de que Capriles entregara al congreso en 1999 congreso bicameral congreso que fue electo con más votos que el mismo Chávez y Capriles lo entrega y después mi país lo vota para la alcaldía de Baruta lo vuelve a votar para la gobernación y lo lleva para candidato presidencial en dos oportunidades por favor el problema está allí claro el problema está allí Capriles es una rata de ayer no de hoy de siempre el asunto es que también la gente tiene que terminar de comprender es que todos hicieron lo mismo todos hicieron lo mismo ninguno hizo lo contrario en el 2004 quedó demostrado certificado certificado académicamente la inviabilidad del proceso electoral en Venezuela y todos estos han seguido llamando elecciones iglesia empresariado yo entiendo por más ridículo que parezca yo siempre lo he escrito el comportamiento del empresariado es absolutamente lógico tú tienes el poder yo estoy contigo eso es absolutamente lógico ¿por qué? porque el empresariado logra en un proceso de negociación con el gobierno tener su su fruto porque el gobierno no quiere que el empresariado financie alternativas de salida real entonces te voy a dar un negocio si no te doy el negocio es posible que te quite tu negocio y si te quitas tu negocio tú vas a intentar financiar algo y yo te voy a empezar una persecución legal o ilegal te secuestro a tu hermano te secuestro a tu primo todo eso ya lo vivimos aquí ya lo vivimos aquí todo eso porque la gente cree que el chavismo es malo desde maduro no, 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 no el chavismo es el chavismo que secuestra persigue, secuestra tortura y mata lo hizo desde desde el principio y su genética comunista lo hizo desde el primer ataque contra las fuerzas armadas desde aquel momento de mata a un policía y vive un día Pepsi eso se vivió en Venezuela esa gente fue pacificada por Caldera esa gente se unió a cosas como el movimiento socialismo esa gente es el teodorismo que aún hoy sigue aplastando a Venezuela sigue ese pensamiento absurdo criminal socialista sigue aplastando a Venezuela y sigue contando con el aplauso de todas nuestras élites políticas académicas sociales y hasta eclesiásticas y sigue contando con una sociedad que no quiere despertar y que sigue aplaudiendo a los promotores de aquello por supuesto porque finalmente uno va analizando todas estas empresas que se vieron afectadas y realmente lo que hacían con Polar era muy gracioso porque hablaban de me está visitando de nuevo el CENIA me están fiscalizando me están matando como decía Leopoldo no, y es que te puedo hacer pero te voy a beneficiar por otro lado y entonces el encarno lo queda grandote en un lado te quité dos hilos y te hice facturar sobre 200 millones para ayudas para el pueblo entonces eso es un negocio muy bien estructurado y la gente en su necesidad de conseguir un liderazgo alternativo porque también los gobiernos son muy malos alguien que tiene que ser el bueno pero es que el bueno no está el bueno está vistiendo la democracia al malo claro hasta que te llegó a Mendoza como presidente hey si mañana se presentara votarían por él literal este es el hombre un empresario ese es el que necesitamos el que ha mantenido dentro de sus hilos a la tiranía vivita y la gente va a votar por él no tenga la más mínima duda de verdad que nos falta mucho por aprender yo creo que no sé a veces me siento como que nos prendemos nos pisan nos aplastan y nos prendemos no puede ser lo peor es que como la sociedad no entiende lo básico y se deja llevar por tanto el comportamiento de Beleta que yo siempre señalo sino que también se deja llevar por hechos puntuales y no atiende a lo básico enseguida pierden el norte enseguida es un es un proceso que es una constante en el yo quiero saber muchos de estos pases históricos para que la gente pueda entender la responsabilidad de lo que estamos viviendo en el 2018 este hubo después de todos los desastres que había cometido la asamblea en el 2015 después de todos los ridículos habidos y por haber después de haberle puesto a la gente a firmar hasta un plebiscito tres papelitos ridículos y la gente estuvo ay hicimos algo lo logramos este después de que los usaron para reforzar esa estructura y que esa estructura contara con con la legitimidad de ser la vocería de la sociedad opositora este diciembre del 2018 yo veía a gente supuestamente que se había distanciado de la muta diciendo no ahora la responsabilidad la tiene en la asamblea nacional otra vez la iba a otorgar y que resultó de esto les trajeron al guiado porque todo estaba puesto en la mesa todo en la mesa yo criticaba a todo el que estaba diciendo la responsabilidad la tiene en la asamblea nacional y me criticaban a mi a quien no se gusta nada a mi no me gusta nada de lo que está mal claro si está mal se denuncia se señala se combate yo explicaba en las elecciones antes de las elecciones del 2015 yo explicaba la mayoría es lo peor que puede suceder porque la gente va a creer que por voto va a poder conseguir algo y así hasta el 2007 y hoy estamos viviendo una realidad que estaba explicada de manera muy clara y sencilla porque la gente no quiere terminar de entender que todos absolutamente todos los que llamaron a votar del 2004 después de los hechos del 2004 para acá son responsables del mantenimiento de la tiranía lo hicieron absolutamente consciente y el que quiera salvar porque no no lo hizo ella no lo hizo entonces si no lo hicieron de manera consciente son absolutamente inútiles para qué les sirve porque el proceso está allí no lo pudieron entender ayer no lo entendieron 15 años después y creen que lo están entendiendo de verdad ahorita pueden en algún momento se han planteado el proceso dentro del marco internacional en algún momento han comprendido la realidad del hecho político de lo que hace el foro de su pueblo con el resto de latinoamérica en algún momento han comprendido esa unión de lo que fue esa izquierda con el proceso narcoterrorista en algún momento se dieron cuenta que esos mismos nexos y este tipo de plataformas ya controlan el continente de iberoamérica no y eso estaba allí era evidente para quien quisiera entender la realidad de lo que significa y vale Venezuela dentro del proceso geopolítico Noel ¿hoy es posible que se repita ese mismo escenario del 11 de abril? Mira sería bastante distinto ¿no? ¿por qué? porque ya las fuerzas armadas se han degradado a un nivel impresionante entonces si bien como siempre señalo la sociedad tanto con o sin uniforme es la misma hay un pedazo grande de la sociedad que está totalmente embarrada estructurada con 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 el gobierno lo mismo sucede en los uniformes hay un gran pedazo de la sociedad que jura que la respuesta es democrática y institucional y ese es el refugio en muchos hombres de uniforme existe un gran pedazo de la sociedad que ya tomó una actitud radical pero siguen sin entender el proceso ideológico y existe un pedazo de la sociedad que entiende el problema quiere solucionar el problema pero cuando mira para los lados lo que hay es todo aquello entonces el problema se hace difícil sí realmente Noel ¿qué opinión tienes sobre la nueva apertura de conciertos y esto que están lanzando como este nuevo aire de una Venezuela que empieza a florecer aunque sea de a poquito se va sintiendo el cambio eso lleva dos días la primera es la gran lavandería lavamos todo tipo de divisas la primera es esa gran lavandería nosotros tenemos este tipo de empresas nuevas conciertos y lavanderías casinos lavandería farmacia lavandería todo esto de ustedes lavandería todo esto está de la mano lo otro forma parte del proceso de degradación social un proceso revolucionario como esto entiende que la parte de la lucha antagónica ya no la tienes que continuar porque ya tienes el poder lo que te viene es el proceso de consolidación del poder ¿hacia qué te consolidas? ¿hacia un enemigo antagónico? no lo que haces es degradar a toda la nación tú llevas a la nación a degradarla a toda no solo la parte de la sociedad que está marginada o que simplemente no tiene una capacidad para desarrollarse no tiene una visión de futuro o tiene las oportunidades negadas no envileces a la sociedad medianamente pensante a la sociedad que quisiera tener algún tipo de respuesta porque es su lógica la logras nutrir con un festival de estupidez tras estupidez hace que la sociedad más o menos pensante se vaya cansando cansando o agotando porque lo que está rodeado es de una sociedad general envilecida podrida banalizada que goza siendo estúpida es una realidad viera pero eso es lo que estamos viviendo hay momentos en que tú intentas conversar con con alguien y tú te estás dando cuenta de que él se siente orgulloso de sentirse estúpido y te empiezas a preocupar a preocupar mucho no solo por el hecho de que ese tiene derecho al voto sino te empiezas a preocupar más porque gritan más duro se hacen sentir más y entonces pasa el mismo efecto de lo que era el chavismo a sus inicios el chavismo cuando Chávez gana gana con menos votos de los que tuvo Lucinchi 15 años antes con un padrón electoral muchísimo más grande qué es lo que quiere decir eso que el chavismo no era una mayoría en el país pero al país le dijeron que Chávez tenía el 80% el chavista es gritón abusador llena sale con palo grita mientras que en aquel momento nuestra sociedad era decente generaba marchas increíbles mientras el chavismo tenía que traer autobuses para llenar la avenida Bolívar siendo Chávez gobierno pero aquellos gritaban más duro y cuando gritas más duro puedes cambiar cómo se ve el mapa electoral porque también eres el dueño del mapa electoral y sigues viviendo la mentira la mentira la mentira eso es lo que pasa con nuestra sociedad hoy el estúpido está gritando más duro y cada vez más duro y el gobierno le presta la tarima escuchar cosas como que la cava es lo mejorcito que hay que lo postulan es algo como de verdad no sé no sé no sé qué calificativo ponerle además de decirle que son estúpidos son gente que no tienen ni el más mínimo no tienen ni amor propio mira es algo con lo que tú no puedes discutir uno no puede intentar llegar tan abajo como para poder explicar eso alguien que valore de manera intuitiva una cosa como la cava es alguien que lo que merece desprecio punto por supuesto es un tipo realmente despreciable sí pero es que no te estoy hablando de él te estoy hablando de los que lo valoran a él de los que siquiera lo toman en cuenta exacto porque ojo hay personas que no pertenecen digamos abiertamente al chavismo pero dicen bueno si lanzan a la cava aunque sea y uno dice señor pero de verdad un poquito hay alguien adentro hay neuronas para pensar como pueden aunque sea voltear a ver a ese señor bueno pero ellos dirán pero se apoyaron a Rosario si es tan absurda como para decirte la doctora de esa solosa pendejo de verdad entonces que es lo que hay que salga un anormal a decir que la cava sirve que salga un anormal a decir que la cava sirve y entonces te encuentras un tipo con 15 títulos que da clases en una universidad en Harvard y que no sé cosa hablando de su amigo Guaidó es el mismo tipo anormal es exactamente el mismo tipo de anormal porque que la normal sin estudio que no entiende política diga la cava tiene el mismo peso político cuando lo pones en equivalencia que el estudiado profesor de yo no sé cosa que cree que el guiado hace algo sirve para algo o podía haber hecho algo porque la responsabilidad de este es mucha frente a la normal entonces tenemos un problema social gigantesco como es que a alguien le digo yo o los que se ponían yo le voy a dar mi voto de confianza por un tiempo no se puede ser tan ridículo no es legal entonces la sociedad tiene que aprender a entender que todos porque una cosa es la sociedad una cosa es la normal otra cosa es la sociedad y otra cosa es el dirigente el dirigente más allá del hecho político es esa persona a la cual la gente busca como consulta como referente y cuando esa gente que es consulta y referente ha vestido democracia esta desgracia le sostuvo la mano a Caprile salieron a pasear con Leopoldo levantan la mano de la caricatura esta del guiado hablan de la necesidad de los diálogos en México firman vamos de estos como el de hace tres días entonces o llaman a consulta popular no hay un mínimo de seriedad con respecto a esa gente entonces es la sociedad la que tiene que pasar de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades del desgaste al desconocimiento al rechazo el rechazo tiene que sentirse para que afuera entiendan que es lo que de verdad quiere Venezuela Venezuela si no entiende que hay que dejar atrás lo que nos tiene aquí lo que nos mantiene aquí Venezuela se pierde que fuerte eso de verdad y bueno esta última pregunta para finalizar porque ya nos quedan pocos minutos pero ¿cómo ve la salida y la libertad de Venezuela? un hecho de fuerza y la libertad libertad después de la imposición de un gobierno de fuerza podemos ir en el gobierno de fuerza a la consecución de las libertades necesarias libertades necesarias libertades reales libertades las cuales tenemos que hacernos responsables para el mantenimiento de la unidad territorial de Venezuela para que Venezuela no se desbarranque libertades que tienen que ganarse con un proceso de responsabilidad después de ese hecho de fuerza después del gobierno de fuerza al cual no puede tener fecha el cual la gente puede ponerle si quieren ponerle apellido igual la historia lo contará como un golpe de estado y luego como una dictadura así nos va a contar la historia entonces frente a ese tipo de realidades después de esos hechos establecidos el crecimiento el desarrollo de Venezuela Venezuela siempre es esperanza y eso es lo que hay que entender la esperanza es Venezuela si nosotros entendemos lo que vale Venezuela la capacidad de respuesta que tiene nuestro país la capacidad de respuesta que tienen muchísimos venezolanos que tienen altísimas capacidades técnicas y profesionales que tienen que quitarse la fantasía que entienden de política porque simplemente no la tienen y dedican su esfuerzo a un proceso de desarrollo de nación si nosotros reforzamos como nación al individuo de la familia de la sociedad que tenemos el país que es el país que brilla el país que que es faro de libertad y desarrollo como lo fue Venezuela una y otra oportunidad cada vez que se decide hacerlo por otro claro Noel y opinas que sea necesario este como que estos patriotas que están en el exterior que puedan ayudar a este a este desarrollo de esta nueva Venezuela de esta libertad o solamente tendría que ser los que están dentro del país quien crea que esto se arregla nada más lo de adentro lo mismo que los de afuera que rechazan a los que están adentro o los que creen que esto se hace sin uniformes gente que no tiene noción de la realidad como sociedad somos un todo lo que tiene que unir a esa sociedad que es ese todo que busca lo correcto es uno el entendimiento ideológico dos entender cuánto vale Venezuela tres comprender que el hecho no va a ser un lecho de rosas esta disputa que hay ahora entre Pedro Carreño y todo esto que a él ha salido como a apuñalar un poco a ciertos personajes que es como digamos una guerra entre ellos este ¿nos beneficia? no no nos genera algo como que entre que se maten entre ellos mientras que uno los ve a ver si si podemos hacer esto la gente no recuerda aquellos que decían sabes no puede haber ayudado ni en pintura y cada vez se puso aquí a sus dos ladrones puso Yodado puso Maduro ustedes van a votar por Maduro pero aquí está mi pana Yodado porque pues siempre van a hacer lo mismo en el caso de Maduro Maduro es la balsa que tiene la legitimidad democrática Jorge Rodríguez piensa Yodado actúa cada uno está complementando un espacio ellos ellos como individuos no son nada para el proceso revolucionario quizás lo único que significaría algo y es el país más rechaza es Maduro pero Maduro es el Stalin tropical es el producto perfecto que fabricó el castrismo para Venezuela entonces esto está bien hecho esto está bien acordado y ellos están haciendo su trabajo y su limpieza sus purgas tradicionales que hace cualquier proceso revolucionario entonces sale Pedro a tirar esta cantidad de puñales porque es necesaria hacer una purga que no no afecta el poder simplemente viene a dar nuevos espacios también en el poder se puede quedar Maduro en el poder se puede quedar Dios en el poder se puede quedar Jorge pero que hacemos ahora con Vladimir porque porque Vladimir es de uniforme no puede pasar 15 años como ministro de la defensa que hacemos con él ah en el poder se puede quedar Michael Moreno igualito ya va a cumplir sus 12 años 12 años de lo que le toca a un magistrado del tribunal supremo de aquí ¿cuánto lleva? 10 bueno vamos a hacer ahorita lo raspamos ahorita que se vea feo que se vea que estamos limpiando la institución claro es todo perfecto poniendo esas matas para que caigan entonces es todo perfecto el gobierno en sí se mantiene con toda la tranquilidad el gobierno está allí que quita los accesorios y pones todo un escándalo que la gente discuta el escándalo así es y nos vuelven a distraer y volvemos a caer una y otra vez porque eso es lo que le gusta a la gente que es lo peor de cuenta la gente la gente se queda en el chín la gente le encanta el chín ay dijo esto ay yo no sabía que te maestran somos noveleros y eso lo estamos pagando así es así es Noel súper feliz de tenerte espero que sea la primera de muchas un gusto tenerte aquí la gente dice por favor cuelgen esto porque esto tenemos que volverlo así que bueno creo que nos fue muy bien un abrazo grande muchísimas gracias por compartir conmigo este pequeño espacio y bueno nada más que agradecerte y que esperamos volvernos a ver pronto y a todos los que nos ven y nos van a ver en diferido por supuesto luego que subamos este programa a youtube les recordamos que tenemos nuestra página web de republicos.org y pueden apoyarnos también en patreon.com slash republicos así que un fuerte abrazo Noel cuídate mucho que Dios te bendiga y nos estamos hablando amén muy buenas noches y que viva Venezuela que viva Venezuela los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión y que nos va a la próxima y que va a la próxima y que va a la próxima